¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De enamorarse así, de palpitar por ti Y que en día tiene una ilusión cuando es amor Miradas que penetran en tu ser y sin palabras van Dejando huellas que es lo más bonito de un querer Cuando es amor ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! 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 Es tan bonito vivir esos momentos Pobre de aquel que niega un sentimiento Mariela, Camila y Elías Los Sánchez Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré la puerta al corazón Y estaré por ti Maricel, maicel Que viva el amor Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré la puerta al corazón Y estaré por ti Amanecer juntitos, amor De petar con tus besos Escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Inolvidable, mi amor Una bella razón para quererte Tú eres lo mejor que me ha pasado Le doy gracias a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz y hasta a tu lado Oh, 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 oh Una bella razón para quererte Tú eres lo mejor que me ha pasado Le doy gracias a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz siempre a tu lado Para siempre, mi amor Estas son las estrellas del ritmo Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré la puerta al corazón Y estaré por ti Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré la puerta al corazón Y estaré por ti Por ti Gracias por ver el video